Vanidosas, todo para tu belleza. Tenemos productos de las mejores marcas. Vitaler, Naysan, Recamier, Igora, Nailen, Bogué. Vanidosas tiene para ti esmaltes, tintes, shampoos, tratamientos, maquillaje y todo para barbería. Servicio a domicilio en toda la ciudad de Popayán. 321-726-2897, 312-810-8254 Estamos ubicados en la carrera 23, número 782. Barrio José María Obando. Vanidosas, todo para tu belleza.